En lo que va de la Administración, el gobernador Salvador Ramírez Bedoya, se han sumado 26.228 fuentes de empleo formal a las estadísticas oficiales, lo que representa un repunte del 5.6%, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Un análisis realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, la plataforma Cubos del IMSS, arrojó que históricamente Michoacán nunca había llegado a la actual cifra de formalidad en el empleo con 490.970 plazas de trabajo que cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, solo en lo que va del presente año se reportó un crecimiento en la formalidad del 3.4%, que equivale a 16.355 empleos. Cabe destacar que en la actual Administración se ha impulsado el tema de la formalización como un eje fundamental para el desarrollo económico del Estado, por medio de incentivos como la Plataforma de Acreditación Laboral, la cual al momento del registro de los trabajadores de una empresa los exime por un año de inspecciones por parte de la autoridad vigilante.